Yo conozco una mujer que piensa en voz alta cuando tiene que decir lo más bello de su alma Yo conozco una mujer que aunque tiene mil heridas aún desea caminar conmigo por la vida Yo conozco una mujer que me mueve a su antojo ya van varios que me dicen que me estoy volviendo loco Yo conozco una mujer que me mira a los ojos y con una sonrisa controla mis enojos Déjame decirte que tú tienes una gran virtud porque esa mujer que conozco eres tú Yo conozco una mujer con carita de celosa cuando miro a otra mujer se pone peligrosa Yo conozco una mujer con la que el tiempo se hace corto y cuando toco su piel yo me vuelvo loco Déjame decirte que tú tienes una gran virtud porque esa mujer a quien hablo eres tú Déjame decirte que tú tienes una gran virtud porque esa mujer a quien amo eres tú Sí, 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 eres tú Sí, sí, eres tú Sí, a quien amo Eres tú No 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 Gracias por ver el video.